Las comunidades en los Estados Unidos dependen de un abundante y puro suministro de aguas subterráneas. Por años, hemos creído que estas aguas subterráneas eran sanas. Pero peligrosos niveles de contaminación se presentan más y más en pozos de agua potable. Culpamos a los rellenos de tierra, a los tanques de depósito o a los derrames de superficie y pasamos por alto una fuente de contaminación. Este drenaje en el suelo que descarga contaminantes en la tierra y otros sistemas de poca profundidad como este pueden afectar todas las reservas de agua de una comunidad. La mayoría de las compañías que fabrican un producto o proveen un servicio usan químicos industriales y generan desperdicios tóxicos. Y a veces usan un drenaje en el piso, un sistema séptico o alcantarillas para deshacerse de derrames de químicos y desperdicios procesados. El problema con los sistemas de disposición de poca profundidad es que proveen muy poco o casi ningún tratamiento a productos en el mercado de hoy día que contienen químicos peligrosos y metales pesados. Cuando negocios como fabricantes, estaciones de servicio, casas de fotografías o imprentas arrojan químicos industriales por el drenaje, los contaminantes sin tratarse filtran en el terreno y pueden eventualmente saturar formaciones rocosas o acuíferos que sirven como depósitos de agua potable. Muchos acuíferos también sirven de abastecimiento para aguas superficiales. Esto significa que los sistemas de disposición de poca profundidad son una amenaza para ríos y arroyos y para la mayoría de nuestros lagos naturales. Debido a que esto es un problema a nivel nacional, el Congreso aprobó la Ley de Agua Potable y Segura en 1974 para que cada estado tuviese un programa de control de inyección subterránea o UIC para proteger las reservas de agua de estos sistemas de disposición y de otras clases de inyecciones de pozos de inyección. No obstante, casi 25 años después, los sistemas de disposición de poca profundidad todavía ponen en peligro los recursos de agua. ¿Por qué? Observemos tres comunidades en diferentes partes del país para ver cómo la legislación por sí sola no puede proteger las reservas de agua. Por muchos años, residentes y negociantes de la comunidad suburbana de Grey Falls, Virginia, usaron agua de pozos y sistemas sépticos sin ninguna preocupación. El doctor Albert Lee y su esposa, Catherine, eligieron Grey Falls para construir la casa de sus sueños. Nos mudamos aquí porque queríamos un lugar seguro conveniente limpio para criar a nuestros hijos. Pero luego que se mudaron en pruebas de laboratorio del agua del pozo, se detectaron alto contenido de solventes tóxicos. Usted nunca imaginaría que le pasaba algo al agua. Se ve bien y sabe bien. Me diste mucho al leer que el periclorequileno es una sustancia tóxica para el hígado y potencialmente carcinógeno. Preocupados por la salud de su familia, los Lee's usan agua embotellada hasta que estén conectados a un sistema público de agua corriente. Los solventes que contienen percloroetileno y tricloroetileno, o PCE y TCE, llegan de un sistema séptico ubicado en un centro comercial a unas cuatro cuadras de la casa de los Lee. El centro comercial y gran parte de Grey Falls están sobre una formación rocosa fracturada, lo que facilita que el PCE y TCE se filtren hacia las reservas de agua potable. El gobierno local alertó a la comunidad acerca de la contaminación. Tomamos muestras a comienzos de marzo en quince casas y se encontraron algunos pozos de agua contaminados. EPA, la cual administra el programa UICED en Virginia, entró en acción y comenzó a mostrar pozos en las áreas adyacentes para determinar si otros pozos se habían afectado adversamente. Hasta el momento, el sistema de agua de un club de natación y los pozos de cinco hogares presentan niveles de PCE y TCE que exceden los estándares nacionales de agua potable. El gobierno local y el centro comercial han tomado medidas para proteger a los habitantes de Grey Falls de ulterior peligro de contaminación. Pero hay 30.000 sistemas sépticos en el condado, en el área de Grey Falls. Aguas residuales del comercio y la industria continúan siendo un problema potencial. Española es un pequeño pueblo al norte de Santa Fe, Nuevo México y está situado junto al río grande entre dos áreas montañosas. Los pueblos Santa Clara y San Juan rodean a Española por tres lados. Cuando pruebas de laboratorio de los pozos de agua de la ciudad indicaron niveles peligrosos de PCE, las autoridades solicitaron la ayuda del Estado. Encontramos PCB en las aguas superficiales y se determinó que provenía de esta lavandería. En la fuente se encontraron concentraciones muy altas. El estándar para el agua potable es de cinco partes por billón y en el lugar encontramos niveles de más de 100.000 partes por cada billón. No se necesita mucho para contaminar un acuífero. Los solventes de la tintorería se filtran de este resumidero y actúa como un sistema de disposición de poca profundidad. Española obtiene su agua potable de dos acuíferos ubicados en una formación de arena y piedra separadas por barreras de arcilla. El PCE se filtra a través del área que rodea el resumidero hacia el acuífero y entra luego a la segunda a través de grietas en la arcilla. El PCE continúa propagándose sobre una área extensa en el acuífero superior y se ha desfasado ya a menos de una milla del río grande. El Estado recientemente incorporó el área a la lista de prioridad del programa de Superfondo y trabaja con la EPA para solucionar el problema. El pueblo identificó 24 usuarios potenciales de químicos tóxicos a menos de 1.000 pies de los pozos afectados. Es realmente significativo que una pequeña planta como esta haya creado un problema gigantesco de contaminación en las aguas superficiales. El costo podría ser de millones de dólares y esos pequeños negocios no podrían pagar por trabajos de limpieza. Tuvimos que cerrar todos nuestros pozos debido a la ventanación. Hoy día estos pozos nos costarían cerca de medio millón de dólares para reemplazarlos. Tuvimos que encontrar puentes alternativas. El costo de pozos nuevos y la limpieza de las superficiales amenazan el progreso económico de la ciudad. La ciudad no puede resolver este problema por sí misma. Es difícil decir dónde fallamos, pero tal vez la ciudad podría hacer cumplir las ordenanzas mejor que en el pasado. Creo que necesitamos tener más control sobre el crecimiento del área y la clase de negocios que se establecen cerca de los pozos de agua potable. El programa de protección de áreas inmediatas de pozos de agua potable ha comenzado a funcionar. El propósito de este letrero es ayudar a educar al público pero que está en mente la protección de áreas de pozos de agua potable. EPA, el gobierno del estado y el local trabajan para encontrar la forma de que PCE y TCE no lleguen al río grande, del cual dependen los pueblos. Estamos muy acostumbrados a esta forma de vida y la naturaleza pristina del río. Es muy preocupante que todo pueda cambiar con la contaminación química. Una de las mayores lecciones la alcaldía española aprendió es que es más barato invertir algunos miles de dólares para prevenir la contaminación que tener que pagar millones de dólares para la limpieza. En Missoula, Montana, la historia de la contaminación de las aguas subterráneas y los sistemas de disposición de poca profundidad ha resultado diferente. Bienvenidos a Missoula. Somos un pueblo de unas 60.000 personas en el área urbana. Es un pueblo que ha estado muy interesado en los recursos de agua y recientemente ha estado muy activo protegiendo esos recursos. La ciudad está ubicada sobre el acuífero del Missoula, el cual es su única fuente de agua potable. El acuífero es aproximadamente de unos 150 pies de espesor. Forma el fondo del valle de aquí, del valle de Missoula, y está hecho mayormente de piedras redondas y guijarros, que le hace muy vulnerable a la contaminación. Missoula se dio cuenta cuán vulnerable era su acuífero cuando aparecieron químicos peligrosos en los pozos de agua potable del pueblo. Mountain Water, la compañía de agua de Missoula, se vio forzada a cerrar tres de sus pozos. EPA, que administra el programa UIC en Montana, ayudó al departamento de salud de Missoula a identificar sistemas de disposición de poca profundidad como causa de la contaminación. Quisimos asegurarnos de cubrir el 100% de los negocios. De manera que consultamos la guía telefónica, hicimos lista de diferentes negocios como talleres mecánicos, compañías de camiones y así por el estilo. Entonces, hicimos otro paso. Tomamos fotografías e hicimos un rastreo aéreo. También hicimos un recorrido por Missoula para identificar y ubicar todos los negocios. La alcaldía identificó más de 300 usuarios potenciales de químicos tóxicos. Un negocio puede contaminar una vertiente y cuando vemos que tenemos 300 negocios, entonces realmente tenemos un problema grande. El gobierno local consideró que había que movilizar todos los recursos disponibles en la comunidad para resolver el problema de los sistemas de disposición de poca profundidad. Los negocios formaron en parte de la solución en lugar del problema. Los negocios creen que un ambiente limpio es bueno para el negocio de manera que la cámara comenzó una campaña que llamamos es bueno para el negocio donde identificamos negocios del pueblo que tenían conciencia ambiental y los entrevistamos. Salieron en la tele para que la comunidad supiese lo que hacían para proteger el medio ambiente. Negocios y dependencias municipales que usaban químicos tóxicos sellaron los desagües y pasaron a operar en seco o redujeron o eliminaron los desperdicios de agua mediante el uso de tanques de retención o pasaron a usar métodos de disposición seguros para el medio ambiente. Tenemos una responsabilidad como personas de negocios debido al agua. Se nos dice que el agua aquí es única y de verdad lo creemos. El reciclaje que se constituyó se ha convertido en un negocio justífero. Desde que la gente se dio cuenta del problema del agua nuestro negocio ha crecido. Más gente recicla ahora el aceite. Aquí están llegando algunos de mis camiones. Han estado recogiendo los concesionarios de mi suelo. Contiene 2.000 galones de aceite usado y va a parar allí en la estación para descargar. Las instalaciones gubernamentales tienen también que corregir el problema. Algunos motores pierden aceite y gotean en el suelo y ese aceite se mezcla con el agua de lavar vehículos y entonces se va por el drenaje. Lo que hicimos fue un programa con un tanque de retención donde van a descargar todos los drenajes del piso. Misula también integró la disposición de aguas residuales comerciales e industriales con el programa de control de residuos sólidos. En lugar de simplemente echar el agua usada de lavado o agua de talleres en un drenaje ahora la atrapan ya sea en el cubial o la vierten en un tanque y luego la vacían. La alcaldía ha cooperado en el uso de sus secadoras de aguas negras en la planta de purificación para secar esos desperdicios y entonces la alcaldía la envía a nosotros y el costo total ha sido mínimo comparado con lo que la gente creía que iba a costar. El consejo municipal hizo cumplir reglamentos locales para restringir el uso de tierra sobre depósitos de agua y extender el sistema de alcantarillado en el distrito comercial. Parte del esfuerzo relacionado con esta área fue tratar de extender la red de alcantarillado y eso da a los negocios una solución viable a largo plazo para usar estos sistemas de disposición de poca profundidad. El departamento de salud educó a líderes de la comunidad y a instituciones. Estamos viendo dos modelos que uso en mis presentaciones en las escuelas y para grupos comunitarios. Encontramos que al usar un modelo visual sobre contaminación de aguas superficiales y subterráneas la gente lo entendió mejor. Las estaciones de televisión y los periódicos también participaron y Misula logró el apoyo de muchos voluntarios para asegurar el éxito de su programa de prevención. Hoy el agua subterránea de Misula cumple con los requisitos de EPA de agua potable y todos los pozos de la ciudad están operando y la comunidad se propone mantenerlos de esa manera. Misula ha logrado esto sin cerrar un solo negocio o asumir una seria carga financiera. Una vez convencidos de que había que proteger la fuente de agua el resto fue fácil. Nunca es demasiado tarde o temprano para proteger las reservas de agua de la comunidad. Los funcionarios locales en Gray Falls, Virginia, Española, Nuevo México y Misula en Montana aprendieron que aún con legislación de protección aprobada ellos no reconocieron la amenaza verdadera de los sistemas de disposición de poca profundidad. Líderes locales y políticos tienen que pensar en el bien público y el bien público es agua limpia, aire limpio y si fracasan en evaluarla, si fracasan en remediar la situación, entonces ellos tendrán problemas en el futuro. Tome hoy los pasos necesarios para proteger su agua potable. Llame a la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA, Drinking Water Hotline 800-426-4791 para el nombre de las agencias federal y estatal bajo las cuales operan los programas protección de áreas inmediatas a pozos de agua potable y programas de inyección subterránea, Wellhead Protection y Underground Injection Control en su estado o territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.